que no se alce la cortina, que no se alce la cortina porque si no va a entrar demasiada luz demasiada luz y ya de por si que yo ya brillo por mi lado, no es cierto no sé por qué, se supone que está pesada esa cortina y se levanta, se levanta, se levanta demasiado hola amores, ¿cómo están? compartan el like para poder llegar a más personitas, por favor compartan el like, ¿cómo están? buenas tardes, buenas tardes, buenos días señor Sol ay no, hoy me levanté sin ganas de querer levantarme, la verdad, hoy me levanté con una flojera y hoy me levanté sin ganas de hacer absolutamente nada, bueno sí, tengo muchas ganas de hacer dos, dos cositas dos, la primera y la segunda, no es cierto, tengo muchas ganas de que me pegue la cortina justamente atrás de que me dé un cortinazo la cortina, no, tengo muchas ganas de ir a comer a comer, a comer y una ensaladita, tengo muchas ganas de ir a comer una ensaladita y tengo muchas ganas de, hola Dani, ¿cómo estás? espero que estés muy bien bebé, ¿qué tal ese filtro? ¿qué tal ese? un besito para Dani que siempre se conecta tengo ganas de ir como que a comerme una ensaladita y pues obviamente con un vinito una copa de clínico, me gustaría bastante, no sé, tengo muchas ganas de eso y también tengo muchas ganas de ir al cine y pues ver la película de patos, 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 tengo muchas ganas de esto, pero pues ojalá, ojalá, ojalá y si se dé, si se dé la oportunidad ya me moví porque la verdad como que no me gusta recibir cortinazos de gratis, como que sí duele las cortinazas que he recibido y ustedes, ¿qué están haciendo, mis amores? ¿qué están haciendo? ¿qué hacen? es bien, bien temprano para los likes, pero ayer estaba haciendo en vivo y pues Facebook me quitó un like porque según no sé qué cosa ay no, el tío Facebook es muy, muy, ¿cómo se le dice? no se sabe llevar el tío Facebook dice hola, buenas tardes, ¿qué tal hermosa? hola y buenas tardes, bien, bendecida, prosperidad y victoriamente, dice buenas tardes hermosa, estuve de visita por allá y no pude visitarte si no hubiera invitado a comer, gracias corazón, gracias corazón de melón, de melón, de melón te lo agradezco, te lo agradezco de verdad, demasiado, demasiado y pues sí, no sé, yo creo que sí, sí me va a hacer un día de estos ir pues a comerme una ensaladita y algo de clérico, no sé preparar clérico y quería preparar para ahora para navidad, para la cena navideña, miren mis ojos, no es filtro bebés, no es filtro pero pues no son de color, bueno sí, son de color, pero no son de color bonito son de color popis, miren ¿ya ven? ¿sí ven? ¿sí ven? de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ¿qué andas haciendo? dice mi reina de mi corazón, hola amores, les quiero decir una cosa, les voy a regañar el día de hoy en la parte de abajo me pueden regalar estrellas, no sean tacaños mis bebés, no sean tacaños, no nos gustan los hombres tacaños compren las estrellas y regálamenos en los live o en los en vivo bueno, los live son los que vivos, ¿no? o en los videos o en los reels dice hola preciosa, hola ¿y cómo estás corazón? ángel, ángel ángel, ángel de amor ay, lo bueno que no sé cantar y la verdad nunca he tenido como que las ganas de que la gente vea un talento que, inexistente hola, hola, ¿y cómo estás? dice ¿de dónde eres? soy de Lázaro Cárdenas Michoacán no parezco costeña, lo sé pero sí, soy de Lázaro Cárdenas Michoacán dice ¿quieres casarte conmigo? salgo cara, mi amor salgo cara, cariño salgo cara si no, si no, si con mucho gusto, mi amor si no, si con mucho gusto pero luego se quejan de que salgo cara de que gastan mucho en mí de que la Mayelis le gusta lo bueno de que la Mayelis le gusta que le regalen muchas cosas diarias y pues que se quejen de mí, nomás no me gusta soy de Cuautla ah, ¿eres de dónde es? Branco Escamilla, ¿verdad? mi reina de mi corazón hola, Joselito, ¿cómo estás? dice, ¿por qué no contestas mis mensajes? porque dices puras tonterías, mi amor o sea, dices puras tonterías de verdad, puras tonterías y no es que yo diga cosas muy sabiondas pero de verdad, solamente dices puras tonterías mira, siempre me manda mensajes este amigo Oscar González que es de aquí de Lázaro Cárdenas siempre, o sea, siempre Mayelis va por esto Mayelis va por esto ay, no me gusta eso y luego me pregunta que si vendo contenido inapropiado amor, yo no tengo necesidades de vender nada de eso, o sea, nada de eso dice, hola, muy buenas tardes hola, corazón, ¿cómo estás? espero que estés muy bien y sí, le contesto mensajes a la mayoría de ustedes saben que les ando contestando mensajes saben que ando contestándole la mayoría los comentarios en Facebook a mí me gusta que me comenten o sea, a mí me gusta que me vengan a decir cositas bonitas pero lo que no soporto yo es que un hombre diga tonterías o sea, yo soy enemiga de eso soy enemiga de que un hombre habla de estupideces perdón por la palabra, pero sí si no tiene nada bueno que decir porque vienen a decírmelo a mí yo no soy bote de basura psicológica no, o sea, hablen cosas coherentes hablen cosas inteligentes hablen cosas que para mí sean un tema de conversación entre un chico y una chica hace mucho tiempo salí con un chico porque me gustaba como pensaba me gustaba como se proyectaba me gustaba la seguridad y en la cual él se afirmaba siendo varón o sea, me encantan los hombres yo soy, yo nunca he dudado de lo que quiero en la vida pero no quiero cualquier hombre que diga tonterías ay no, soy enemiga de eso de los hombres que hablan pura basura soy enemiga dice todo muy bien hermosa qué bueno mi amor qué bueno que estés aquí dice ya me quemase pues la verdad corazón o sea, es la verdad eso que te quede de elección para que cuando quieras ligar con una mujer mira, yo creo que hasta casadas de ser cuando quieras ligar con una mujer si una mujer no te hace caso a la primera es porque tu tema de conversación empezó con hola hermosa, ¿cómo estás? así no se empiezan los temas de conversación la verdad, así no se empiezan yo no sé quién los ha engañado o sea, quién los ha engañado así no se empieza Orlando, holi besito para ti mi amor besito para ti corazón pero en este mundo es de todos dice hola saludos hermosa eres una belleza te saludo desde México gracias corazón espero que estés muy bien un besito dice hola hermosa hola corazón espero que estés bien bien de lo mejor de lo mejor de lo mejor y amores, ¿cómo ves? la idea de que me planche el cabello ¿cómo la ven ustedes? ¿les gustaría la idea de que me planche? yo creo que sí, ¿verdad? voy a tomar botichis en Navidad dice hola eres una hermosa mujer saludos amiga de la ciudad ya los había leído, ¿verdad? y pues así corazones ando brava con este Oscar ando brava con este Oscar salúdame no, no sé ¿cómo se pronuncia tu nombre corazón? dice una bonita tarde para ti guapa besito para ti mi corazón espero que estés muy bien de lo mejor ya fueron a su posada ya les dieron el aguinar si ay espermeme 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 abonga espér relationships oh oh yo what's up hmm hmm Estoy de regreso Ah, miren, les voy a contar una cosa Cerca de los aguinaldos Hace como unos dos años Un conocido que trabajé con él Me vio en Facebook Y pues mis fotos, la verdad Pueden dar mucho que desear En cuestión de mi forma de ser Pero realmente a mí me gusta ser bonita Sentirme bonita Me gusta vestirme como me gusta O sea, no es como que Me voy a vestir sexy para Pues felicidades, mi amor Que te diviertas en los cabos No es como que me vista como para Agradar a las personas O a los hombres, no, porque hay muchas mujeres Que siempre vienen a criticarme por mi forma de vestir Que lo haces para eso, no, yo lo hago porque me gusta Me gusta sentirme así Y que me dice el batillo pedorro Me dice, Mayeles Me cayó el aguinaldo, me van a dar 6 mil pesos Tú decides si quieres Mandarme fotos sexy Ay, no me solté a reír Como no tenía una idea Yo le dije a mi hijo Mételo en una cuenta de ahorro Para que te genere intereses Porque a mí no me interesa No, es que no lo hago por joder al hombre Ni su ego Pero es que hay cada persona La verdad, cada persona Y dice, pero qué linda mirada Bien sexy Sexy, sexy, sexy Yo soy sexy No, mi amor No ves bien por eso Dice, jaja Ando brava Ando que me iba a dar tisnada No es cierto No ando brava Simplemente estoy contando las anécdotas Dice, estás Mi reina Oye, estoy bien No terminaste la oración Te amo Gracias Te amo bebé también Y así Pero si Me aplaudo de gente Como tengo una idea Una gente Que, ay Dios Me es libre de Seguirme topando Con este tipo de gente Ay, miren Mis amores Yo la verdad Lo que quiero es estar sola Sola con mi soledad Sola irme a ver una peli Sola verme A ir a comerme una ensalada Con una copa Una jarra Porque Un garrafón De clérico Quiero eso Yo no quiero Yo no quiero andar Al pendiente de vatos O sea, yo no quiero andar Al pendiente de nadie Yo no quiero que alguien Me tenga Que me dé el dinero Contado con las manos Ay, no Yo no quiero eso Dice, qué lindos ojitos Tienen mi vida Gracias Son para verte mejor Amores Ya voy a comer La verdad Estoy haciendo ayuno intermitente Y luego chismeamos No les voy a contar más Acerca de mis pretendientes Algunos son bien Pero